Música Primero vamos a trasladarlo a los profesionales, nuestra gente tenía conocimiento ya y había analizado los anteriores protocolos, por lo tanto trasladaremos los cambios que se han producido que yo creo que reflejan bien la experiencia que se ha producido en Madrid como consecuencia de la aparición de ese caso secundario. Se ha matizado el criterio clínico de la fiebre, no solamente por reducir un poco la temperatura, sino por plantearlo en términos clínicos, es decir, en función de si las personas están tomando alguna medicación, tienen determinadas edades, parece algo razonable y especialmente el seguimiento de los contactos que permitan generar nuevas garantías de protección al conjunto de la población. Son los dos cambios básicos, yo creo que responden a lo que hemos podido aprender del caso secundario de Madrid y los trasladaremos y a partir de ahí continuaremos reforzando la formación de los profesionales. En este momento ya habría 1.200 personas que han hecho una formación acreditada, registrada, desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales, otros cuantos centenares que han hecho formación más informal en cursos, en formación teórica y vamos a seguir reforzándolo. ¿Estos cursos de los que habla de 1.200 personas, de cuánta duración son o cómo son estos cursos? Pues han sido cursos, son breves, la parte teórica suele tener una hora de duración, aplicando los criterios clínicos y otro tipo de las vías de transmisión y especialmente el uso de los equipos de protección. Y tienen la parte práctica de uso de los propios equipos, de retirada de los equipos, con la ayuda de algún supervisor y eso ya se ha venido realizando en el ámbito hospitalario de las emergencias sanitarias, como digo, son 134 iniciativas de este tipo. Vamos a seguir reforzándolas y ampliándolas para el conjunto de trabajadores que precisen tener esa formación. No tienen que ser todos los que trabajan en la sanidad pública, pero sí una parte importante en función. Hemos empezado por los servicios de urgencia hospitalario, por las unidades que se han identificado ya como para la atención de los posibles casos, por los servicios de medicina interna, las unidades infecciosas y dentro de ello los profesionales médicos, de enfermería, auxiliares y de otras categorías y continuaremos con ello. Consejero, en la rueda de la tercera ministra no hemos escuchado autocrítica por parte del Ministerio de la Gestión. No sé si a nivel interno en esa reunión que tienen ustedes, ¿sí se ha escuchado algún tipo de autocrítica por parte de las cosas del Ministerio? Bueno, es que parece que ustedes quieren hacer un azote público. Yo creo que todas las autoridades sanitarias lo que nos estamos planteando es que de la aparición de un caso secundario, que es el hecho fundamental, tenemos que aprender algunas cosas. Habrá que ver si hay que hacer autocríticas, si han sido errores, si han sido fallos y habrá que ver en qué contexto se plantea. El hecho es que ha aparecido un caso secundario que no debía haber aparecido y ahí caben errores humanos, organizativos o de otro tipo. Esto es lo que hay que esperar y determinar, en mi opinión. ¿El Ministerio asume alguno de todas formas, más allá de que esté todavía por determinar o concluir? Bueno, el Ministerio tampoco ha participado en la asistencia sanitaria que se ha producido, por lo tanto, no sé exactamente en qué ámbito la asistencia la ha realizado la Comunidad de Madrid, que es quien está fundamentalmente intentando analizar lo que ha ocurrido, los posibles errores o fallos. El Ministerio no ha participado, creo yo, en esa atención. ¿El Consejo de Madrid ha subido algún tipo de error? No lo sé, yo no he podido hablar hoy con él, pero sé que se está investigando. ¿Se han anunciado usted de sus declaraciones, lo que ha dicho usted más, los últimos días? No, eso de afear es muy feo. Yo creo que no han sido afortunadas, no han tenido su mejor día y las declaraciones pues se explican por sí mismas. ¿Les han informado de cómo se ha obtenido el tratamiento SEDMAD y si se ha empezado a utilizar con Teresa Romero? No, no hemos llegado a ese detalle. Desconozco si en la Comisión de Salud Pública se ha abordado, pero no hemos entrado en ese detalle. Y volviendo a que sea, ¿quién va a financiar si hay algún coste adicional esto? ¿Se ha hablado de quién se va a financiar? ¿Si les van a hacer algún tipo de inversión financiera adicional o se van a asumir con fondos propios? Bueno, no me importaría, ya que he olvidado estas ideas. En principio esto forma parte del día a día de la sanidad autonómica. Inicialmente, en el estado en el que nos encontramos, tiene unos costes reducidos, relativamente reducidos. Nosotros, en términos de costes, lo que hemos tenido que es reforzar la adquisición de equipos de protección, especialmente para la atención primaria, y un poco en los hospitales, por el desgaste que han tenido por el uso en el entrenamiento. Y reforzar algunas iniciativas de formación. En la actual situación no tiene un impacto, en principio, demasiado relevante. ¿Le parecen suficientes las medidas o qué deberíamos haber dado más allá, dada la alarma social que se genera? Bien, las medidas obedecen al conocimiento de las cosas en cada momento. El protocolo que hoy se ha modificado está avalado por todas las comunidades autónomas, sus direcciones generales de salud pública. Previamente se ha debatido y ha habido propuestas en la Comisión de Vigilancia Epidemiológica. Han participado bastantes sociedades científicas. Es lo que hoy sabemos. Si mañana sabemos algo más, pues tomaremos, lo modificaremos y tomaremos nuevas decisiones. Pero es lo que hoy conocemos, de las características del virus del ébola, de sus formas de transmisión, desgraciadamente de la inexistencia de tratamientos eficaces o probados, de tal manera que estamos experimentando con algunos tratamientos que no sabemos si son efectivos. Por lo tanto, es una enfermedad poco conocida. Tal vez su salto a un país occidental ayude a que en otros ámbitos se impulse más la investigación y se conozcan más y mejores tratamientos ante esta enfermedad y mejores procedimientos. Consejero, ¿se queda sobre todo lo más importante en la imagen de unidad que ha habido hoy alrededor de la ministra? ¿Cómo lo valora? Yo creo que lo más importante es la imagen que hemos pretendido dar de tranquilidad a los ciudadanos. Por razones diversas, la incertidumbre, el miedo, en ocasiones yo diría que casi el pánico en algunos casos concretos, y muchas interpretaciones absurdas se han trasladado al conjunto de la sociedad y a veces a la opinión pública. Y yo creo que esto es lo más importante. Estamos en una situación de alerta, no hay alarma, las previsiones desde el punto de vista epidemiológico es que en España el riesgo es bajo, se ha producido un caso secundario, vamos a cambiar las cosas que debamos cambiar para intentar atajar esta situación, pero yo creo que hay que salir de esa situación de alarma que parece que se ha instalado en algunos ámbitos de la sociedad española.